Nunca más seas pobre en GTA V y sé millonario ya, como veis aquí mirad cuánto dinero, nivel, estadísticas al máximo, muchísimos millones Si tú quieres tu cuenta igual que la de estos clientes que estás viendo por la pantalla, cheta tu cuenta en la primera línea de la descripción Critical GTA V, mi página web, tenemos más de 500 opiniones reales de clientes, aquí por la pantalla veréis algunas Chetamos para todas las consolas, para Play 4, Xbox y PC, mi web para comprar en la primera línea de la descripción ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Espero que estéis súper bien, hoy os traigo un increíble vídeo de GTA V Da igual quien sea, da igual lo que tengas en GTA, da igual si tienes amigos en GTA, lo que sea, ¿vale? Puedes conseguir un millón cada mes de forma gratis, esto no es lo que ya sabréis, ¿vale? Esto es nuevo de esta semana, ¿vale? Así que seguro que muchos no lo sabéis Os lo voy a explicar la información ahora mismo, pero antes deciros que si queréis chetar vuestra cuenta Tenéis que hablarme por mi Instagram, Critical GTA V, que está en la descripción Si queréis chetar vuestra cuenta, habladme por ahí y os digo cómo hacerlo Así que bueno, como veis por la pantalla, cambios en las ventajas mensuales Sigue recibiendo un millón, desde el 1 de abril, todas las personas que visiten la Playstation Store Al principio del mes van a recibir un millón, ¿vale? Esto es nuevo Antes daban un millón a quien tenía Playstation Plus, ¿vale? Pero ahora no Ahora lo han cambiado y ahora podréis conseguir un millón solamente por entrar al principio del mes Es decir, tú el día 1 te metes a la Playstation Store y te van a dar entre 24 y 72 horas un millón Esto cada mes, así que este es un método muy fácil simplemente con entrar una vez al mes en la Playstation Store Yo la verdad que no entro nunca, pero ahora voy a entrar siempre, aunque yo sea multimillonario o lo que sea Pero no tardáis nada, ¿vale? Tardáis 10 segundos en entrar a la Playstation Store Y os vais a ganar un millón gratis por la cara, ¿vale? Esto es una recompensa que está haciendo Rockstar ahora mismo Que yo quería traerosla porque no sé si lo sabéis, yo lo he visto ahora mismo Porque he entrado al GTA para grabar otro vídeo, iba a grabar otro truco Pero he visto esto y me he visto obligado a subirlo antes que cualquier cosa Así que bueno gente, este era el vídeo, es un vídeo corto pero muy importante Así que ya os he dicho cómo conseguir un millón cada mes Y esto pasará, que no lo he dicho, pero lo ponía en la imagen Hasta que salga GTA V remasterizado para Playstation 5 Que será en la segunda mitad de este año Así que dadle caña porque os podréis ganar más de 6 millones fácil, seguro Así que bueno, si queréis chetar vuestra cuenta no dudéis en hablarme por Instagram Cualquiera de mis Instagram y os voy a decir cómo podéis hacerlo para chetar vuestra cuenta Porque ya mismo llega el nuevo DLC de GTA V Online Y también el GTA V Online remasterizado Y todos vosotros necesitaréis dinero para todo lo que se viene Así que si no tenéis dinero ya sabéis, habladme Porque somos los número uno, los más fiables, los más rápidos y los más baratos Dicho esto, yo soy Nilo y nos vemos Adiós